Por el tema del partido de los reyes Ahí desde la asociación no saben nada José Beardo ¿Eh? Con José Beardo, que es el que se encarga de organizar todos los partidos Entonces me dice ¿Tú sabes algo de la... Sí ¿Vos hablaste con Barba? Esta fecha es el día 20 Pero oficialmente Vale, vale ¡Gracias!